Hola amigos, ¿cómo están? Aquí los saludo desde Ancud, Chiloé Les quería mostrar esto Que es Guano Tierra de los corrales Que sacamos después de bastante tiempo Y a mí me enseñaron Que esto es el mejor fertilizante de todos Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Les quería mostrar Eso Lo tengo que desmoronar Y Desarmarlo en pequeños Cositos así Casi como polvo en algunas instancias Y luego se le aplica a los cultivos Esto es Una mezcla de estiércol Con paja Fardos O cualquier cosa que uno le aplica Ahí en sus camitas ellos para que duerman Entonces así queda después Con el tiempo Eso les quería mostrar amigos Y ojalá ustedes también Ocupen este super fertilizante Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!